De la mano de Bilba, Wilman Sierra Blanca ha iniciado las obras de Vía en Marbella con un sistema industrializado que reduce los plazos de ejecución en un 25%. Las circunstancias actuales en plena crisis por el COVID-19 no han parado este proyecto. De hecho, el contrato de construcción entre ambas empresas se firmó al inicio del estado de alarma y los trabajos dieron comienzo durante el confinamiento. No obstante, el proyecto arrancó esta mañana de forma simbólica en un acto inaugural en el que se colocó la primera piedra por parte del alcalde de Benavís José Antonio Mena y los responsables de la promotora Wilman Sierra Blanca y la constructora Bilba que llevarán a cabo la primera fase de la promoción. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia esta mañana. Gracias al alcalde por acompañarnos. Estamos hoy un grupo reducido por la actualidad, por las circunstancias que vivimos, pero estamos los principales intervinientes en el proyecto. Después de los últimos meses de confinamiento y dramáticas noticias, queremos mostraros señales de optimismo. Pese a las circunstancias en las que nos encontramos en medios de una pandemia global, hoy nos podemos sentir orgullosos de la salud por lo menos de una parte del mercado inmobiliario de la Costa del Sol, uno de los principales motores económicos y fuentes de empleo de nuestra zona. Prueba de ello ha sido la evolución positiva de las ventas en The View durante el estado de alarma, la ausencia total de cancelaciones por parte de clientes y una cifra de ventas en los últimos tres meses de 12 millones de euros. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Bueno, pues como decía Pedro, nuestro cliente y y bueno, pues uno de nuestros proyectos más, pues que más ilusión nos crea, un reto por lo bonito del proyecto, por el diseño de Teodoro, por el equipo que lo compone, por el emplazamiento y bueno, pues por el entorno en el que estamos, por el volumen y las calidades que tiene este proyecto, que de verdad son de un nivel muy alto y muy exigente para nosotros y que bueno, pues tenemos aquí el equipo y el compromiso para hacer de los retos y la responsabilidad de nuestro cliente, la nuestra, hacer un equipo y pues bueno, pues dar este proyecto la calidad que se merece. Muy buenos días a todos. En primer lugar yo quisiera simplemente agradecer el reconocimiento tanto a la promotora como el equipo técnico, pues bueno, darles las gracias por, en primer lugar, elegir nuestro municipio para este importante proyecto, localizarlo aquí. La verdad es que una vez que está uno aquí y el nombre de la promoción lo merece, no, porque la verdad es que es impresionante el lugar. Nosotros, bueno, o mi municipio, yo como representante del ayuntamiento, bueno, me siento muy orgulloso de que hayan elegido nuestro municipio para realizar este proyecto tan importante. La verdad es que darle la enhorabuena a ellos por por lo bonito de la promoción que tiene, como han dicho, unas características excepcionales y yo creo que le auguro un futuro muy bueno. Seguro que esto va a ser una promoción que la van a vender muy rápido, creo. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues bueno, darle la enhorabuena y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Bueno, con estas vistas maravillosas se acaba ya de presentar los medios y agentes inmobiliarios esta promoción que parece, bueno, según vemos, una cosa espectacular, ¿no? Es algo que no había aquí en la costa, ¿no? ¿Algún edificio de estas características? Bueno, es una promoción especial en un entorno con vistas dominando el Valle del Golf, la costa, el ingrediente principal siendo ubicación y después vistas, como ves, lo cumplimos y dado que contábamos con estas características decidimos apostar por hacer algo especial. Hay muchos proyectos en la costa que hablan de calidad y tal. ¿Qué es lo que es de verdad único de este proyecto? Que hemos decidido desarrollar más de 100 viviendas, todas de ellas excepcionalmente grandes, enfocados al cliente de más alto nivel, con servicios acordes a este nivel de vivienda. Y eso es único en toda la costa. ¿Pero para cuándo está previsto que se entreguen? En diciembre del 21. ¿Y qué presupuesto de inversión se ha hecho? Bueno, las ventas totales de la primera fase estarían en torno, superan los 60 millones de euros en la primera fase. Y tenemos vendida el 45% de ventas que nos ha permitido comenzar las obras, contar con el respaldo de Bankia, quien está financiando el proyecto y emitiendo los avales y ofreciéndole máxima garantía a nuestros clientes. ¿Qué es el fin del cliente que es donde está enérgica, es una luna? Predominantemente holandeses y belgas, aparte de otros países suizos, franceses, algún ruso, algún polaco, pero principalmente norteeuropeos. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Como bien sabéis, nuestro municipio prácticamente el 70% del residente en Benavís es foráneo, es extranjero. Y bueno, si esta promoción, la elección es el turista o residente holandés, pues también es verdad que en nuestro municipio la gran mayoría suelen ser británicos y después rusos, alemanes, pero holandeses también, y serán bienvenidos a nuestro municipio también. Hay también una exquisita gastronomía ahí en Benavís, que hemos hecho muchas veces nada más que a comer a Benavís, porque realmente disfrutamos de ti, de la gente, de todo, de todo. Sí, es importante también la actividad gastronómica de nuestro municipio y bueno, pues esperemos a lo largo de esta semana ya con la reapertura del aeropuerto, reapertura de fronteras que puedan volver los turistas y que la actividad económica se reactive de nuevo. ¿Podría adelantarnos si va a mes peña este año en Benavís? No, no va a haber feria porque la recomendación de las autoridades nos dicen que no debe haber concentraciones de personas y las ferias, pues prácticamente se han cancelado, prácticamente no, se han cancelado todas en prácticamente toda España. Hablamos ahora con el señor Borrajo para que nos hable de la promoción, ya todos sus detalles, es el director de Bilbao. Buenos días, ¿cuál es la presentación? ¿Se ha hecho esta mañana? Buenos días, pues muchas gracias. ¿Cómo se ha desarrollado este proyecto? Pues la verdad que ha llevado su tiempo porque hemos tenido una fase bastante intensa de estudio de la obra a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de planificación y bueno, pues ya por fin hemos podido comenzar la obra y bueno, pues lo que se trata es de cumplir los plazos, que es una de las premisas de este proyecto, el compromiso de nuestro cliente a la vez con los compradores de viviendas, pues es poder entregar a tiempo y bueno, pues para eso estamos nosotros, para hacernos responsables de ese reto y bueno, poner todas las medidas, todo el equipo, todos los medios de producción posibles para ello. Así que nada, estamos. Pues sí, sobre todo, bueno, destacar, por ejemplo, más que calidades, una de las cosas más destacables es el sistema constructivo, que es industrializado para lo que es la estructura, que se va a hacer con sismo, es un sistema preindustrializado que permite un ahorro, sobre todo de plazos y de costes bastante considerable y bueno, pues es la fase inicial en la que vamos a comenzar ahora y bueno, pues eso ahora mismo es una de las fases más importantes del proyecto. A nivel de calidades, pues un proyecto que tiene todo, pues tanto todos los servicios posibles que puede tener, pues un proyecto de esta envergadura y después a nivel, sobre todo, de espacios, pues de amplitud, de vistas, de zonas privadas, o sea, que la verdad que es un proyecto muy completo y con las mejores calidades que puede haber ahora mismo en la actualidad. ¿La inversión en cuánto ha sido? Pues la inversión a nivel de construcción ronda los 25-26 millones de euros. ¿Y lo que es ya para el año que viene? ¿Suscríbete al año que viene? Pues es un poquito más, el plazo se extiende algo más allá de un año, intentaremos recortarlo todo lo posible. ¿Son de uno o dos de los territorios? Hay de todo, hay de todo, hay de todo, pero haya pasado, lógicamente, en un planteamiento de espacios muy amplios y después también personalizado, o sea, que los clientes pueden personalizar. Muchísimas gracias, me apoya. Gracias.